y qué vamos a hacer hoy vamos a preparar un tequila sunrise lo primero que vamos a hacer vamos a escarchar nuestro vaso vamos a poner aquí un poquito de naranja o limón lo que ustedes tengan alrededor de la boca de nuestro vaso y vamos a ponerlo sobre chilito chilito de polvo chilito tajín del chilito que tú tengas en polvo ponemos unos hielitos aquí en nuestro vaso primero hay que comenzar por escarchar nuestro vaso ya que si ponemos primero el hielo ya después no le vamos a poder poner el chilito agregamos el jugo de un limón y ahora vamos a poner dos medidas de este vasito tequilero de un taconcito como este tequila adecuado del que tú tengas o del que más te guste vamos a poner una y dos agregamos jugo de naranja ya que pusimos el juguito de naranja vamos a mover para que se mezcle el tequila con el limoncito y vamos a poner la medida de un vasito de este taconcito tequilero de granadina ya nada más para decorar el vasito vamos a poner una rodajita de naranja y aquí tenemos esta deliciosa bebida vean nada más y sí que parece un atardecer acá tenía ya otra lista y yo aquí me quedo disfrutando de esta deliciosa bebida este tequila sunrise ojalá y lo prepares y lo disfrutes tanto como yo desde aquí yo te mando un gran abrazo y nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo